Hey Joker Esta de aquellas tu mamacita Le gustan los piquis, le gustan las hachas Se mantiene fiesta, siempre de huaracha Todos los de facha, nunca se les gacha Valencia y Vinucci, siempre es su facha Se enfoca sus nalgas y despacio al flash Todos estos chavos, son de los lipas Al culo el cabello, es una pervertida Y lo pega pa' la pared ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Dito!